Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquieta mi inquietud te pido Amén, amén, y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo, tú estás para levantarme, una y otra vez Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo Sé que aunque estés en un hueco, no estoy solo Sé que aunque estés en un hueco, no estoy solo Amén, amén, aquí está mi inquietud te pido Amén, 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 y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, a que le temo Si cuidas de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo Si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén, aquí está mi inquietud te pido Amén, 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 aquí está mi inquietud te pido Amén, 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 y quítame el dolor Quítame Ay, mami, cuida de mí Yeah, mami, de la mano Ay, cuida, cuida No, 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 no